y pues eso le va a pegar a la gente que tiene pues que tiene un trabajo eventual si efectivamente si hay sectores que si realmente les pega y el lote ya les está pegando pero bueno si los hoteleros ahorita les va a dar en la torre a los restaurantes les va a dar en la torre bueno no los hoteleros a la gente que trabaja en los hoteles porque los hoteleros son que tienen dinero si el dueño del hotel pues digo tiene el dinero para aguantar tal vez los hoteles pequeños no pero las grandes cadenas no voy a mencionar nombres pero las grandes cadenas pues si tienen para aguantar un poquito más los embates de ahorita los embates si pero bueno ya llevamos una hora de video así que ya vamos a cortar aquí para grabarlo y procesarlo no y hora y media de hecho ah bueno si pero es que hubo un problema en la transmisión se congeló la transmisión cuando te fuiste algo le pasó y tuve que reiniciar la transmisión ok este y pues bueno este nos vemos mañana nos vemos en 24 horas para el siguiente análisis ¿no? de los siguientes números y a ver si yo creo que seguro voy a estar el de lunes eso si ese si voy a estar segurísimo ok y bueno entonces tu pronóstico para mañana dijimos que eran 1900 más menos 50 si 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 yo creo que digo si nos vamos por el el aumento que fueron unos cuánto fue 1510 a 1688 son 178 ajá yo creo que va a estar igual por la misma por el mismo hilo entre 150 a 200 pero si se sube a más de 200 y es si es de preocuparse un poquito ok pues bueno este gracias por tu tu valiosísima participación gracias gracias es muy entretenido este canal pues no gracias a ti por digo no lo tenía planeado estar pero se dio y creo que si es es importante ver este digo tal vez tiene mucha razón Gatel no invadirnos de tantas noticias ver la fuente de las noticias y sobre todo este generar el propio criterio ¿no? yo creo que hay mucha gente que todavía cree que no existe esto y creo que para que se hayan paralizado Europa para que esté preocupado en Nueva York para que Estados Unidos en específico Trump haya dicho oye voy a inyectar dinero para que estén bajando la para que se haya bajado hace unas semanas la tasa de la Fed si son cosas que están muy fuertes creo que apenas estamos pasando lo levecito aquí en México en específico y creo que viene todavía la parte fuerte y si hay que cuidarnos por favor manténganse en casa porque ya lo dijo ayer Gatel que se podría expandir y creo que fue cuando te impresionaste creo que fue Antier que se puede ir esto hasta agosto hasta agosto sí efectivamente hasta agosto septiembre si nos va bien porque también no sabemos cuál es la cuál es el digo puede ser puede impactar a la economía y si nos va nos vamos a tardar ¿cuánto nos tardamos en el 2008? unos cuatro años tres como unos cuatro años sin tener el mismo nivel ¿no? pero preferimos detener las cosas a que imagínense que pues el 4% de la población se muera por un descuido así es eso que somos 129 millones de personas y el 4% tiene el riesgo de 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 fallecer sí por eso el EGI ya no ya diría para su su encuesta porque no se le vayan a morir más sí o sea si hacemos el cálculo de ojo de buen cubero del 4% son casi como unas casi 5 millones de personas sí son muchísimas muchísimas sí es muchísima o sea yo sé que estadísticamente es ah pues es poquito entonces sí pero ¿cuánto le va a pegar a las familias? así ¿cuántos pleitos por la casa del abuelito? y hay que ver más hay que analizar las cosas o sea una es increíble como en España una una pista de hielo la están usando como morgue como morgue bueno y y que de España tiene esa persona es increíble están diciendo o sea olvídate de que te vas a despedir de esa persona o sea se la van a llevar la van a hospitalizar la van a poner en cuarentena si sale bien te avisan y ya va a salir o sea y va a llegar a tu casa casi casi ¿no? pero si no ni vas a poder reclamar el cuerpo tienes que esperar a que lo a que lo incineren y te entregan la urna y eso si es que te entregan las cenizas correctas exacto así de fuerte así de fuerte está y la otra es este vean lo que está pasando en Ecuador en Ecuador en Ecuador en Ecuador ya este no me acuerdo como se llama la provincia o la ciudad algo con Q no recuerdo este que están prácticamente dejando los cuerpos como si fueran perros si los queman en la calle los avientan no sé o sea llegamos a niveles de pues si de de ataque a los derechos humanos ¿no? o sea donde se pierde la dignidad y la integridad y también llegar a las locuras del presidente de Filipinas de que pues si ustedes creen que están en riesgo los policías bueno el cuerpo de policías y el ejército pues tienen están abiertos a abrirle fuego a la población si son cosas que dices estás perdiendo la cabeza o a qué grado estás llegando de 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 insensibilidad si quieren ver los videos en el video de ayer eso en Bochaquil es la ciudad de Guayaquil y ahí mostré antes del principio del stream ahí están los videos de cómo está la gente en la calle son fuertes son fuertes son fuertes pero eso es lo que pasa en un país tercer mundista así que hay que cortarle hay que vamos a repetirlo sin cansancio lávense las manos no salgan a menos que sea necesario y que no salga gente mayor a 60 años recuerden que obesidad tabaquismo diabetes hipertensión cosas que son enfermedades degenerativas no deberían de estar en la calle o sea si tienen la posibilidad nada más que una persona solamente una persona debería de estar haciendo las cosas o sea haciendo las compras y casi casi después de entrar a casa lavar la ropa o ponerla en un lugar donde no tengan contacto los demás y bañarse casi casi o sea básico lavarse las manos lavarse las manos lavarse las manos se cayó pues ahí están nosotros nos despedimos con ese consejo lávense las manos y quédate en casa nos vemos informarse tu vida informarse aquí nada más con nosotros con super único Josh y soporte su fuente confiable de información nos vemos bye bye